Bueno, la convocatoria fue importante, si bien no todo el comercio tiene su tasa en mano, o sea, su boleta de pago, porque faltan... quizás hay un poco de desinformación, se ha tratado de informar desde la Cámara y desde la Municipalidad también un poco, la metodología. Los monotributistas tienen que presentar su... o con su número de quit es suficiente porque dentro de los datos que tiene la Municipalidad aparece la categoría que está dentro del monotributo para generar su facturación. Lo que no es así es con los responsables inscriptos que tienen que llevar su último certificado de ingresos brutos, su declaración jurada de ingresos brutos del mes de julio para generar la factura. Porque hoy uno de los componentes, si no es el principal, es importante, es el nivel de ingresos mensuales. Esto es una metodología que se va a repetir mes a mes en la medida que prospere esta tarifaria. Lo que sí, los que se presentaron y algunos que han hecho sus cálculos alarmados por los fuertes aumentos que tienen. En torno a este tema, a contar de hoy, decía que la mayoría no ha sufrido aumentos sino que están pagando menos, que quienes han sufrido aumentos han sido los grandes comerciantes. Sí, es... ¿qué es eso? Yo lo escuchaba, voy a contar, y realmente dice lo que dice siempre y nunca una coma que me equivoqué en esto, podríamos mejorar, no, está bien, es así, yo digo que está bien y bueno, qué sé yo, o sea, ya directamente agotamos las instancias de negociación. Esto llegó al término que preveíamos y que decíamos, hay en danza dos millones de pesos que se lo pretenden cobrar a los responsables inscriptos y a un número, ¿no?, muy grande de comerciantes, pero además, bueno, está claro que no solo es el hecho del comercio ni el responsable inscripto, hay aumentos en tasas de recolección de residuos también muy importantes y lo que está muy mal es el sistema de negociación que se está aplicando, ¿no?, de ir a la municipalidad y negociar la tasa. Eso no está escrito en la... Si bien la tarifaria, dentro de todos sus errores, contempla el hecho de las excepciones, el bajo de tasa, el cobrar más cara las tasas, facultades del Ejecutivo, lo cual nos parece que no está bien, eso tiene que estar relamentado y se le baja a quien corresponde y se aumenta de acuerdo a una fórmula, no a un criterio del funcionario de turno. Respecto de la cantidad de gente que estuvo presente allí, ¿cuántas personas se acercaron y con cuáles consultas, por ejemplo? Y lo... En realidad las consultas tienen más o menos unos 40 comerciantes y la consulta en sí es pasos a seguir. Los pasos a seguir es a una presentación ante el Consejo, individual y otra presentación colectiva, para que vea, estudie y vuelva a analizar la tarifaria que está en vigencia.